El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de fiestas María del Mar Collado y el teniente de alcalde delegado de estación Taraguilla y Miraflores Juan Serván han presentado la programación de la feria de San Juan. Junto a la coronación del miércoles, los platos fuertes de las fiestas de Taraguilla serán la cabalgata y la quema de juanillos del jueves, la procesión del patrón de la barriada el viernes, el día de la mujer el sábado y para concluir el domingo rociero. Recordó Ruiz Boix que se trata de la primera feria tras la pandemia, un paréntesis que ha durado dos años. Espera al alcalde que la programación sea del agrado de la población de Taraguilla, entre la que destacó los varios conciertos programados, como el de José Ortega Manzanita, con el que concluirá la coronación del miércoles. Bien, presentamos la primera feria pospandemia. Después de dos años, desde el año 2019 sin feria, volvemos a la ruta de las distintas ferias dentro del municipio de San Roque, y lo hacemos como es tradicional con la primera en Taraguilla, con la feria por motivo de San Juan, que nos va a llevar desde el próximo miércoles, día 22 de junio, en este caso con el acto de coronación de la corte infantil, de la corte juvenil, con el preón, y también a partir del día 23 con la cabalgata, jueves día 23 con la cabalgata, y la coincidencia, en este caso, de las hogueras de la noche de San Juan. Distintas actividades, distintas actuaciones, que espero que sean del agrado, una agenda completa de las vecinas y de los vecinos de Taraguilla. Ruiz Boix también destacó que el viernes 24, entre las 21 y las 23 horas, se llevará a cabo el día sin ruido, para el que se cuenta con la colaboración de los feriantes. Durante ese tiempo, las distintas atracciones y casetas reducirán al mínimo el sonido para que se puedan disfrutar de la feria los pequeños con discapacidades, como el autismo. Una de las novedades principales de esta feria 2022 en Taraguilla, en este caso, es el día sin ruido. Un día sin ruido que se programa dentro del calendario de actividades para el próximo viernes, día 24, en horario nocturno, desde las 9 de la noche hasta las 11, donde los más pequeños, con distintas dificultades, autismo o cualquier tipo de discapacidad, podrán contar con esa agenda especial, que espero que también permita, pues, congregar a vecinas y a vecinos del municipio, de la comarca, que nos quieran acompañar en esta jornada, donde tendremos también la colaboración de la asociación de feriantes y trabajaremos, como siempre, desde la delegación también de servicios sociales en conjunto del ayuntamiento, por la suma de la igualdad, por la suma de la inclusión social. Y otra cuestión, en este caso, es la agenda prevista para el día 24, a partir de las 8 de la tarde, día de San Juan, día de procesión, en este caso del patrón de la barriada, donde invitamos a todas las vecinas y vecinos de Taraguilla, de las barriadas del municipio de San Roque y todos los amantes de esta imagen, a que puedan acompañarnos después de la noche de la joguera de San Juan, del jueves día 23, la procesión, en este caso, será el viernes, día 24, a partir de las 8 de la tarde. La feria de Taraguilla 2022 comenzará el miércoles 22 de junio en la caseta municipal, cuando tendrá lugar el pregón anunciador de las fiestas, a cargo de Ana María Sánchez Rayas. Posteriormente, tendrá lugar el acto de coronación. Para finalizar la jornada, se procederá a la elección de mi simpatía, mis elegancia, mis visitante y hombre del año, y finalizará la noche con la actuación de José Ortega Manzanita, hijo.